Hace rato tenía antojos de pasta y para los que no saben es de mis cosas favoritas en el mundo. Esta vez quizá será algo sencillo pero sofisticado a la vez. ¡Qué delicia! ¡Vamos a darle! Vas a tomar 300 gramos de carne de res. En esta ocasión yo escogí lomo, pero tú puedes usar cualquier otro corte que sea suave. Igual también puedes usar cualquier otra proteína. La vas a cortar en trocitos pequeños, la pones en un bol y se viene la hora de los poderes. Con sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, una gotica de salsa negra y mezclas muy bien. Llevas la carne a una sartén que esté súper caliente. Te la esparces muy bien por toda la superficie, la dejas un ratico quieta para que se selle muy bien. Después le pegas una buena revolcada y cuando ya esté bien cocida la reservas. Por otro lado te vas a ir picando media cebolla lo más fino que puedas. A un cuartico de zanahoria le vas a quitar toda la piel, te sacas láminas, luego bastoncitos y finalmente cubos finos. Lo mismo vas a hacer con medio tallo de apio que le va a aportar un sabor exquisito a esta receta. Vas a tomar 5 tomates medianos que estén bien maduros. Los cortas en cuartos y los vas a licuar con un chorrito de agua. En esa misma sartén y para aprovechar todo el saborcito que dejó la carne vas a sofreír dos dientes de ajo picado junto con unas ramitas de tomillo. Y justo antes que se queme vas a agregar los vegetales picados. Les das un par de vueltas y cuando ya tengan un buen brillo vas a agregar los tomates licuados. Un puñado de sal y pimienta para que vayan agarrando sabor. Una hojita de laurel, esperas que rompa el sabor, se reduzca la mayoría del líquido y que el tomate pierda su sabor crudo. Déjame decirte que la salsa en este punto tiene un sabor increíble y más increíble va a estar cuando le devuelvas toda la carne. Aparte te picas una buena cantidad de perejil, se lo agregas, mezclas muy bien y está lista para esperar la cocción de la pasta. A una olla con agua hirviendo le pones una buena pizca de sal, le agregas 400 gramos de la pasta de tu preferencia, en esta ocasión Giuseppe Pardele. Mezclas muy bien para que no se pegue y la dejas cocinar hasta que ya esté bien al dente. Ya luego solo queda devolver la sartén al fuego, agregas la pasta directamente de la olla, le pones unos buenos cucharones de agua de la cocción, integras todo, le pegas su buena zarandeada y en ese preciso momento estamos ready, mira nomás que belleza. Sírvete una buena porción, ponle bastante queso parmesano que nunca es suficiente y a disfrutar de esta deliciosa pasta, que rico. Etiqueta a esa persona especial y dile que te debe la preparación de este plato. Si te gusta el contenido regálame un like, comparte y ya tú sabes no te olvides de seguirme para más recetas.